Seca, música típica para la Cuenca del Plata En las voces de Daniel Melingo y Cristóbal Repetto Leonel El Feo O si que sos, compadrito Cabajate completo Que la patita eres confinada y destreza Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar Cuando canta las milongas en destina o en el bar Sos el de las manos grande pa' poderla cachetear Y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos Que es incomplejo la estación de retiro Te decían el ove Por el gran dor de tus manos y por tus caripelas Que en el tibidabo a más de uno espantó No te ques cerca el mundo cuando es que se te va a hacer No te ques cerca el mundo cuando es que se te va a aplaudir Hájenme caso No te ques cerca el mundo cuando es que se te va a hacer No te ques cerca el mundo cuando es que se te va a hacer